Sí, creo que sí, que era un partido donde teníamos que conseguir los tres puntos sí o sí. Era nuestra casa ante un rival que puede luchar por lo mismo que nosotros. Y yo creo que estos tres puntos nos venían muy bien. Hemos hecho una muy buena primera parte, pero creo que no hemos salido totalmente concentrados, por así decirlo. No sé qué es lo que pasa, pero no hemos salido bien en la segunda parte. Y creo que eso se ha visto en el campo. En la segunda parte nos han empatado y nos han remontado con un penalti que debemos evitar. Es una cosa de todo, no es un nombre propio, pero es una cosa de todo, que tenemos que estar más concentrados. Y ya hemos ido con todo, hemos empatado y quizás se nos ha quedado corto un poco el tiempo. Hemos metido el gol y yo creo que hemos dado una cara seria de lo que es este equipo. Y yo creo que eso es lo que debemos de seguir haciendo durante todos los minutos, todos los partidos. Yo estoy para lo que el míster necesite. Ahora llevo unos partidos entrando de inicio, los estoy intentando aprovechar. Y al final contento por los goles, por intentar ayudar al equipo con el punto. Pero ya te digo, sabor agridulce porque si hubiésemos sido capaces de hacer la primera parte buena como hemos hecho y hacer la segunda igual, pues yo creo que los tres puntos hubiesen sido nuestros para cualquier equipo, pero más para Valencia, que viene de ganarla hace poco, como la ganó. Yo creo que es una buena oportunidad. Vamos a ir a por todas. Todo lo que sea ganar partidos a este equipo le viene bien, porque este es un club grande y iremos el miércoles a ganar y como todos los partidos, a hacer lo mejor posible.